De Santiago de Querétaro a Santiago de Chile, cuatro paraatletas queretanos de la disciplina de golbol, quienes forman parte de la Selección Nacional de la Especialidad, se clasificaron a los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Los deportistas locales que lograron este boleto para los Juegos para Panamericanos que serán en Chile en el 2023 y que pondrán en alto el nombre de Querétaro y de México son las hermanas Arlín y Abril de Jesús Moreno y además los hermanos Vicente y David Trejo Perales. RTQ